que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos bueno duro golpe para clausura 2020 el club santo laguna ha reportado que 8 de sus jugadores han dado positivo para el kobe 19 lo cual es un duro golpe y aquí aquí es donde se puede llegar a dar el punto de inflexión para que la liga mx termine por dar por terminado el clausura 2020 entonces es un duro golpe realmente es algo que no se hubiera podido llegar a imaginar si hemos visto casos dentro de los equipos de fútbol lo que pasaba en el en el colonia de la bundel diga lo que pasaba en el extra de la premier league pero no habíamos visto un número tan alto un número tan alto de contagios dentro de un solo equipo lo cual es de llamar la atención y habrá que ver qué medidas toma la liga mx recordá que el día de hoy se iba a llevar a cabo la reunión en la federación mexicana de fútbol donde supuestamente varios equipos ya querían dar por terminado el clausura 2020 pero se había aplazado para ver si había más opciones ahora habrá que ver y tomar en cuenta lo que acaba de pasar con el santo laguna esta noticia acaba de para cada de salidas apenas un par de horas y habrá que ver qué decisiones llegan a tomar con todo esto que ha pasado cuídense mucho hasta luego